No tomas la vida de otro rastamán, es la regla principal, tú la tienes que respetar, oye, no la tomas, no, no la tomas. No tomas la vida de otro rastamán, es la regla principal, tú la tienes que respetar, oye, es la única regla, la única regla. ¿Habes escuchado esto que voy a decir? No matarás, es un verso de la Biblia, sí, ajá. ¿Te imaginas yo matar a un rastra de verdad? Yo no hago esa weá, no me gusta la sensación de matar, yo jamás voy a matar a otro rastamán. Eso es algo que está mal, esto no se trata de moral, esto es existencial, esto es la realidad. Un rastamán es tu hermano, un rastamán es igual a ti, eres tú, en el fondo, en el universo, todos somos un hongo, así nos vemos de lejos, somos solo una semilla en un espejo. La barbaridad tuvimos que superar, para poder vivir es tutopía rasta, hermano, suelta esa arma, utiliza tu fuerza de forma más sabia. Más como regar esa planta, que todo lo contrario a matar a otro rastamán. Esa no es la hora del camino de ya, lo que queremos nosotros es el ganja fumar y a otro rastra respetar y ojalá no tener que matar. No toma la vida de otro rastramán, es la regla principal, tú la tienes que respetar. Oye, no la toma, no, no la toma, no toma la vida de otro rastramán, es la regla principal, tú la tienes que respetar. Oye, es la única regla, la única regla, la regla principal, la regla primordial, la única regla que tú debes respetar. No es la única cosa que te pido, mi pana, no mate a otro rastramán. No tomas la vida de otro rastramán, es la regla principal, tú la tienes que respetar. No la toma, no toma la vida de otro rastramán, es la regla principal, tú la tienes que respetar. Oye, no la toma, no, no la toma, no la toma, no tome mi vida. No la toma, no tome mi vida, no la toma, no tome mi vida. Mi vida rastra, no tome mi vida rastra, que yo siempre tengo ganas de mover esta cintura con la sangre en la vena. No tomes mi vida, no seas atrevido, vivo ahora. No quites la sangre de mi cuerpo, que aún yo quiero bailar en mi vida rastra. Tengo muchos amigos, muchas amigas, muchas parties, muchas pipas. Tengo mucha pirra, mucha fiesta, mucha cosa linda. En este pueblo con mi gente, siempre bailamos con los dientes. No comemos un rico vagón pa' mí. Ver la vida desaparecer del ojo de un rata. El brillo se desvanece, el rata se apaga. En la sangre, sobre el campo de batalla, la batalla rastra. Sí, cuando defendimos Etiopía, de Babilonia, que matarnos quería. Sí, pues que matar, matar es una hueá sin sentido. Está mal.